Música Mira Marcos lo que me ha salido ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué están haciendo esos niños? Toma Marcos La Marcos no es que no esté ¡Están no son! ¿Has visto lo que han hecho? No valoran lo que quieren Tengo una idea ¿Y si con estas manzanas plantamos árboles? Me parece buena idea Vamos Vamos a comernos las manzanas y comemos las semillas Me parece buena idea Mira, ya tenemos las semillas Ahora nos toca plantarlas Vamos a plantarlas Vamos a ver ¿Qué harás esperar? Para que me haya llamado aquí al campo Mira como va nuestro árbol Es nuestro árbol, los trancos y cabecitos, ¿no? ¿Eso habéis hecho con nuestras manzanas? ¿Y qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver